¿Qué se celebra en estos días de los fieles difuntos? Es una de las preguntas que siempre surgen porque hay cierta confusión sobre las fechas y qué significa, pero no solo en Yucatán, sino en casi todo el país. Pues bien, en muchas partes de México estas celebraciones comienzan desde el día 28 de octubre. En Yucatán, los días para recordar a nuestros fieles difuntos arrancan a partir del 31 de octubre. El 28 se comienza a recordar a los difuntos y bien no es muy conocido, el día 28 de octubre es utilizado para recordar a las personas que fallecieron a causa de un accidente, ya sea de tránsito o algún acontecimiento natural, por lo que el deceso fue de manera repentina. Posteriormente, el día 30 de octubre se le dedica a las almas de las personas que se encuentran en los llamados limbos, o niños que murieron sin haber recibido el bautizo católico. Como se sabrá, las dos fechas anteriores son poco conocidas en Yucatán, pero en el resto del país se conmemoran. Las celebraciones en Yucatán Las celebraciones en Yucatán pero regresando a Yucatán, aquí se celebra el Análpixán, que en castellano es la comida de los muertos o de las almas, un evento que, además, tiene un atractivo turístico para mostrar y preservar esta tradición, imagen de un altar, el cual es puesto en Yucatán para recordar a los fieles difuntos para ello. Los yucatecos suelen realizar un altar, el cual es una mesa en la que se ponen velas, comida, bebida, una foto de quien ha fallecido y otros elementos. Con esto, se espera la llegada de sus almas, quienes vendrán a comer la esencia de la ofrenda que les hemos dejado. De ahí que el Análpixán se ha llamado la comida de las almas, estas celebraciones comienzan el 31 de octubre, cuando se les dedica a los niños, y los altares tienen velas de colores e, incluso, algún juguete favorito del menos que ha fallecido. Posteriormente, el 1 de noviembre, se le dedica el día a los almas de los adultos. Es también llamado el día de todos los santos en el resto del país. Finalmente, el 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, día en el que se espera la llegada de todas las almas para comer la esencia de los alimentos que se encuentran en los altares. Justamente es en esta fecha en la cual también disfrutamos el tradicional pib yucateco y, posteriormente, el sec. Posteriormente, a los 8 días, en algunos lugares al primer sábado luego del 2 de noviembre, se realiza el llamado chavario, o vix, como también se le nombra en lengua maya. Para estos días, es común ver en algunos poblados unas velas blancas en las casas las cuales, a manera de camino, señalan la ruta que las almas deben caminar para no perderse en su viaje de regreso al otro mundo. Guión José A. Guerrero Silva te puede interesar, el altar de muertos, lo que debe llevar y su significado analpixán, mal escrito y con un diferente significado receta para preparar el tradicional sec. Gracias por ver el video.